No, 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 no No, 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 no Una lápida pa' mi corazón Al final todos tenían razón Que era malo, malo, que no era amor Pero mentiste No quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánta más, a cuánta más Le dijiste la misma frase en el mismo lugar A cuánta más, a cuánta más ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Trajiste tanta ruina Tu amor casi me arruina Pensarte me lastima Intoxicándome en mi nicotina Mientras piensan que No te hice alguna película que no fue Reviviendo esa noche una y otra vez Lo que me dijiste en el cuarto del hotel Un día seremos leyenda Y aunque ahora no lo comprendas Bésame y nunca me olvide Baby, ojalá y no te sorprenda Y que si me voy luego no pretenda Que yo te vuelva a creer Y contigo me envolví Y el reloj no lo vi El momento viví Fui al infierno y volví Me volvió una vista como me besas Quiero rehabilitarme de esta tristeza Pero mentiste No quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Si tuvieras tres deseos el primero es Conocerte pa' de nuevo y volverlo a hacer Equivocarme con tu beso, volverme a caer Y después arrepentirme con el dos y el tres Si todo lo es trágico en el amor Como CD, Nancy, Curtin, Corny y Love Perdón por no ser como ella soy quien soy Moriré rockeando pa' ir pensando en vos Una lápida pa' mi corazón Al final todos tenían razón Que era malo, malo que no era amor Pero mentiste No quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto amaba, a cuánto amaba Le dijiste la misma frase en el mismo lugar A cuánto amaba, a cuánto amaba ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Pero mentiste No quedó nada de todo lo que prometiste Siempre mentiste ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto amaba, a cuánto amaba Le dijiste la misma frase en el mismo lugar No hay nadie más No hay nadie más A que te llegue hasta el cielo Nunca me vas a olvidar No hay nadie más Si me嗿 weave Si meほ哈